¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pipirulis! ¿Cómo están todos? Bueno, siempre digo lo mismo cómo están todos y siempre digo lo mismo de lo mismo. Así que estamos acá. Hoy es el último día del sorteo, domingo 6 de noviembre del 2016. Y que vamos a sortear lo que en su momento, en este video que está aquí, que no voy a poner reproducción, simplemente eso de fondo de pantalla, es los dos Zonlings. ¿No? ¿Me va a ayudar, Pipirula? ¡Hola, Pipis! Ahí está la Pipirula. Bueno, en primer premio, los dos Zonlings con los dos cochecitos. Tomá, agarra uno. Este pavo. Este fue a mí. Este. Este. Y este. Este es el Zonling, que yo le digo Karateta, que es un Zonlings Karateta. Y el otro, que es el Zonling, que tiene un silbato en la boca, no sé qué es eso. Zonlings Policía. El primer premio son estos dos Zonlings. Exactamente. Bueno, este va a ser el primer premio, que ya lo dijimos en ese video que está ahí. El segundo premio va a ser este que está acá, que no lo puedo sacar. A ver, Pipi, vos me ayudas. A ver, a ver. A ver, a ver. Tirá de ahí. Mete los doblos. Mete. El pulgar. A ver, la diferencia de nosotros con los simios es la diferencia del pulgar. Ahí está. Ahí está. La arañita. La arañita y el cochecito, obviamente, el verde. Ahí está. Ese sería el segundo premio. Y el tercer premio, ¿eso por qué? Porque ganaba entre las votaciones de todos los Pipi Rulis, que ese es Zonlings. Pero dijimos, va, 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 este otro. ¿Qué es este? Pongo mi mano de fondo, si se ve mejor. El Zenox de la familia de cristales. Familia de cristal. Pero es el Zenox, ¿qué? El jefe. Zenox jefe. Miren cómo brilla. Es impresionante. Bueno, no vamos a perder mucho tiempo, o intentaré no hacerlo, que siempre lo pierdo, pero bueno. Les voy a explicar brevemente, mientras se corta la música y ahora se volverá a poner y demás. Primero y principal, si hay algún error o algún fallo, no es por gusto, digamos. Simplemente nos equivocamos y punto. Iremos aprendiendo sobre la marcha. ¿A que sí, Pipi Rula? Totalmente. Vale. Entonces, denos la oportunidad de ir mejorando y también pueden, obviamente, comentar cómo hacer estas mejoras. Vale. Nosotros dependemos también de que ustedes comenten y nos vayan enseñando o reeducando en el mundo este del YouTube. Así que, familia Pipi Ruli, comunidad Pipi Ruli, Pipi Ruli del mundo mundial. Ustedes opinen, dejen sus comentarios y nosotros iremos aprendiendo sobre lo que ustedes saben. Que, obviamente, es mucho más que nosotros, en muchos casos. Totalmente. Siempre tiene que meter el bocadillo. Siempre tiene que meter un bocadillo. Bueno, vamos con el sorteo. Primer premio. Estos dos bichitos que están acá. Segundo premio. Este que está aquí. Y tercero, este que está aquí. Nosotros estuvimos viendo, por falta de tiempo lo pudimos hacer demasiado, estuvimos viendo que hay una página web, a través de otros youtubers, que se utiliza para poner el link, que es eso que figura ahí, del video donde están las personas que van a hacer, que entran en el sorteo. Que van a participar. Exactamente. Y aleatoriamente, para que no haya trampa ni nada, aleatoriamente significa que la máquina lo elige sin que nosotros lo sepamos, va a tocar una persona. Esa persona, que toque primera, obviamente, sería la ganadora del primer premio, la segunda sería de este otro premio y la tercera de este otro premio. Pero, siempre y cuando hayan puesto en el primer premio la palabra Somlin, en el comentario, que recuerden que para participar tenían que comentar, después en el segundo premio también la palabra Somlin, con el comentario que hicieron, solo esa palabra, y en el tercer premio la palabra Senos, que es el último uniquito este que está aquí. Este, este, este. Este, este. ¿Vale? Si en el primer premio pusieron Senos, automáticamente pasaría otro comentario que haya puesto la palabra Somlin. ¿Vale? Y así... Exacto. Entonces, ahora nosotros, yo voy a copiar el link, lo vamos a hacer ahora como casi en vivo y en directo, por decir de alguna forma, aunque no es en vivo y en directo, porque esto es una grabación, pero bueno, ahí podrán ver de que pongo copiar. Entonces, copio el link, voy a la otra página y la copio aquí. Al darle a pegar, aparece todos los comentarios que se hayan hecho en el video del sorteo. Repetimos, si ahora yo le doy, o la pipirula, le da aquí y sale, vamos a sortear este primero, ¿sí? Este es el primer premio. Y sale un comentario que diga, Xenox, descartado. Ese no gana. Gana el que ponga Sonlins. Así lo iremos haciendo. Si salen otros Xenox, descartado. Si salen Xenox para el Xenox, Sonlins para los Sonlins. Creo que quedó bastante claro, ¿no, pipirula? Sí. Entonces, vamos con el primer premio. Ahora voy a hacer un acercamiento con esto, que son mis manos. Y ese es el primer premio. ¿Vale? Ahí se ve bien. Primer premio. Eso que está ahí atrás no es premio, ¿eh? Eso es mío, ¿eh? Así que es para tapar la marca de la máquina, porque no sé si hay algún problema. Vieron que hay mucha tontería con el tema de las marcas, bla, bla, bla. Así que espero que ahí se vea bien. Yo creo que se va a ver, no bien, que se va a ver perfecto. Igualmente lo vamos a escribir al final, quién es el ganador, cómo contactar con nosotros, que va a ser a través de un mail que dejaré escrito en el vídeo, ¿no? Así que comenzamos. Dele click, Miriam. Ay, qué nervios. Ahí. Tiene que salir Sonlins. ¿Ya? ¿Un, dos, tres, ya? Sí, creo que sí, ya. Ahí va. ¿Quién ganó? Ahí, ahí. Ah, no, está cargando todos los mensajes, aparentemente, ¿no? Sí, bien, bien, bien. Página 8, página... Ahí, ¿qué dice? Está pensando, está pensando. Click button, bella on the pick, the big winner. ¿Qué quiere decir eso? Toque el botón y ver quién ganó. ¿Ese es? Sí. Dale que va. Ahí va. Ganador... Carmen García. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya puso la palabra Sonlin. Puso la palabra Sonlin. Lo vamos a acercar ahí. Carmen García. Primera ganadora, ¿sí? Con 190, creo que eso significa que hizo 190 comentarios con la palabra Sonlins. Y cero like, no sé qué quiere decir, que no le dieron ningún like o que no me dio like. Carmen García, si no me diste like, dame like. ¿Vale? Así que... Espero que ahora sí le haya like. Ahora dale, super like. Así que ahí tienen, ven, el video, la página número 3 y ese es el comentario 280. Número 280. O eso suponemos, porque es la primera vez que lo hacemos. Así que, si hay algún error, perdónenme. Ese es... Tu premio. Tu premio, Carmen García. Los dos Sonlins. Los dos Sonlins con sus dos vehículos. La motito celeste, el camioncito rojo y los dos Sonlins que se ven ahí perfectamente. O casi perfecto, ¿no? Porque tampoco soy camarógrafo. Yo soy director. Bueno. Bueno, ahora vamos a ir. ¿Me das vos a otro? No, dale vos, dale vos. ¿Ya lo notaste? ¿Y ahora cómo hacemos? Y ahora hay que darle otra vez. ¿Habría que hacer una foto, no? 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 Pará, pará, pará. Vamos a hacer una cosa. Permiso, eh. Ustedes entiendan que... Ay, tengo los guantes. Abrí y ahora vamos a hacerle una foto. Entonces voy a poner la foto también. Ahí. Esto es en vivo e indirecto. No, pero... No, así no. No, así así. Así, que vean de qué vamos a hacer la foto. Ahí está. Hacé la foto de Carmen García. Listo. Ahí está. Otra. Otra. Sí, porque no sabía bien el ángulo. Otra. Ahí está. Ya está. Una comprobación más. Es que sé yo, somos inexpertos. Así que... Vamos ahora por el segundo premio. Esperemos que salga también la palabra Sonlis. Si sale Xenox, se continúa hasta Sonlis. Este es el segundo premio. El cochecito verde con... La arañita azul. La arañita peluda, color azul. Le doy... Uno, dos, tres. Ya. Ay, Dios mío. Ahí es. No. ¿Carmen García de vuelta? Carmen García otra vez. No, no puede ser. Aparte escribió Sonlis. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Se llevó los dos? No, pero debemos hacer algo. No, ¿qué hacemos? ¿Los dos se van a llevar a la misma persona? Bueno, le tocó, ¿no? Es cuestión de suerte. ¿En serio me estás diciendo? Es así. Pipiruli, no se enfaden con nosotros. Esto es la máquina. Pero es así, es la suerte. Permiso, voy a hacer un acercamiento ahí. Ya habrá otro sorteo. Página 3, 246. Carmen García, te felicito. Carmen García, qué pedazo de suerte que tienes en tu vida. Y puso la palabra Sonlis. Y puso la palabra Sonlis como corresponde. Carmen García debe... Quiero ir contigo a jugar la lotería ahí, ¿eh? ¿En serio? Y ahora responde. A ver, encendeme el móvil. Por fin, que no se me hace el de la pipirula. Y échale una fotazo a esto. Aparte, a ver. No, pero también yo lo pongo. Ahí está. Y hacer igual la foto porque yo tengo guante y no me lo toma. Ahí está, otra. Ok. Y ahora... Mi pregunta es correcto, ¿no? Está bien. Sí. Antes era página 2, creo que era. Sí, antes no. Era la página 3 también, pero el comentario número 280. Y acá salió el comentario en 246. Bueno, a Carmen García le mereció la pena poner tanto comentario. ¡Bravo! Bueno, Pipis, no se enfaden. Vamos a hacer muchísimo porque yo sé que la ilusión de todos es tener el muñequito, el jueguito y demás. Ahora igual vamos con el Xenox. Pero alegrémonos por Carmen, que es lo que siempre digo. Compartamos y les prometemos que van a hacer muchísimos sorteos. Téngannos paciencia, que se van a ir haciendo tiempo al tiempo. Y bueno, felicitaciones, Carmen García. Y felicitaciones totalmente. Exacto. Y ahora recuerden que tienes que tener la palabra Xenox. Exacto. Ahora vamos con el Xenox. El Xenox este que está aquí. Este pedazo de bicharraco Xenox, jefe, capitán. Lo ven ahí, vale. Carmen García ganó ese y este. ¡Ja! Y ahora vamos con este. Tiene que salir la palabra Xenox. Si sale Zonlings, no vale. Pará, no le des aquí todavía. No le doy. Voy a hacer una aclaración. Si Carmen García también puso Xenox, se lleva también el premio. Esto es para todos por igual. Esto, si, si, si. Es que la primera vez que lo hacemos, pero nosotros somos lo más transparente posible. Así que si Carmen García, aclaro porque tuvo tanta suerte que tocó las dos veces, le toca Xenox, escribió Xenox. Y le toca, se lleva el Xenox también, eh. Así que, suerte para todos. ¿Vale? Le das click. Vamos. Vamos con ello. Uno, dos, tres, ya. ¡Máximo Sánchez! Y puso la palabra Xenox. Y puso la palabra Xenox. Muy bien, Máximo Sánchez. Me alegro mucho. No te enojes, Carmencita. Pero queríamos que sea un poquito más repartido. Así que, bueno. A vos te gustaban los Xenlings seguramente más que el Xenox. Así que, pues, te ha tocado el premio gordo, que son los tres nodos. Tres Xenlings con tres vehículos. Y a Máximo Sánchez le ha tocado el... El Xenox. Cristal Capitán, ¿no? Cristal Capitán. Capitán o jefe o lo que se quiera decir. Bueno, foto. Ahí me pasa la pipirula porque yo con los guantes no lo puedo hacer. Tengo que comprar unos guantes táctiles esos, ¿viste? Que hacen así. A ver. Y poquita toma. Esperá. Qué cutre que soy. Dale click. Ahí está. Perfecto. ¿Basta de fotos, hija? Ahí está. Y ahora una foto a lo... ¿Cómo se está haciendo? ¿Yo lo estoy dando con el guante de agua? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pipirulis. Primer ganadora. Carmen García. Segunda ganadora. Carmen García. Tercer ganador. Máximo Sánchez. Perfecto. Primer y segundo ganador se llevó los dos Xenlings y el tercer Xenlings. Ese y ese. Y el tercero fue Máximo Sánchez que se llevó el Xenox. Ese que se ve ahí. Ahora. Entonces, ahora. Ahora. A ver. Ayúdame, dale. ¿Qué hay que hacer? Ahora vamos a poner una cuenta de Gmail donde se tienen que poner en contacto con nosotros para poder darnos sus datos, para poder hacerles el envío de los premios. Exactamente. Vamos a ponerles el enlacito. No sé cómo se dice. La ventanita. Sí, el enlace. Digamos, lo que suele hacer es... La cuenta es sorteopipirulis.com Que lo voy a escribir ahora. Ustedes están viendo este video, ¿no? Y lo voy a poner por escrito en este mismo video ahora. Y me imagino que ahora. Ahora. Ahí apareció. ¿Viste? Ahí apareció. Ahora va a aparecer. O apareció, mejor dicho. La palabra. ¿Qué es? Sorteopipirulis arroba gmail.com Sorteopipirulis arroba gmail.com Y a través de ese gmail o cuenta de correo electrónico se tienen que comunicar tanto Carmen García como Máximo Sánchez. Sí, en el caso de ser menores de edad vamos a pedir, ¿no? Esto es toda falta de experiencia nuestra en este tema. Vamos a pedir a través del mail de que dé su autorización un adulto, obviamente. Porque tienen que pasar datos postales para poder hacerles el envío. Otra cosa que le vamos a decir aquí a través del video es que cuando nosotros hagamos el envío vamos a hacer un pequeño videíto mostrando de que se hace el envío, ¿no? Un video así tipo que voy por la calle, que llevo a correo, que hago la entrega, si me dejan grabar dentro de correos. No sé si se suele hacer así, pero yo voy a tratar de hacerlo de esa manera para que vean que realmente vamos a cumplir. O lo trataremos de hacer lo mejor posible. Y luego le pediremos tanto a Carmen como a Máximo que cuando les llegue nos mande una foto de que lo ha recibido. Una foto, si es un nene con autorización de su padre, para colgarlo, ¿sí? Aquí en un próximo video mostrando al ganador con su premio, ¿vale? Al menos, qué sé yo. Si no se puede, no pasa nada. Si no se puede, no pasa nada, obviamente. Igual ganar, ganar. Igual lo van a recibir. Claro, pueden poner, qué sé yo, al perro con el Xenox. No necesariamente al niño, a Máximo o a Carmen si son chicos, ¿no? Pueden ponerse lo que sea. Bueno, no importa. Basta de tonterías. Me interesa eso, ¿por qué? Para que vean la total transparencia del tema, ¿sí? Encima salió dos veces a mí más personas. Puede quedar como que hicimos alguna trampa, pero les juramos que no. Mucha suerte. Y muchos comentarios, ¿eh? Sí, exactamente. Hubo muchos comentarios de parte de todos los que participaron. Se pusieron ahí, ping, 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 ping. Y bueno, creo que este video llegó a los 900 y pico de comentarios. Casi mil. Creo que sí. Así que bueno, pipis. De nuestra parte, muy agradecidos. Les mandamos saludos a todos. Y también les aclaro otra cosa. O sea, cuando me piden que les mande saludos, dicen, en el próximo video envíame un saludo. Please, no, por favor, bla, bla. Les prometo de que el próximo video que yo cuelgo muchas veces a ese comentario es un video que ya tengo grabado de hace 10 días o de hace 3 días. Entonces, por eso a veces no salen los saludos de las personas. Pero más tarde o más temprano iremos saludando a todos los pipis, ¿sí? Así que estén atentos y comenten. Comenten y pidan cosas que quieran que hagamos, que nosotros lo vamos a hacer sin ningún problema. Dentro de nuestras posibilidades, obviamente. ¿Qué es eso? ¡Ay, Tiger Shot! ¡Hola, Tiger! ¿Cómo estás? Bueno, aquí está Tiger Shot, que también pertenece a otro sorteo. No sé si vieron de que está el unboxing de Invisimals. Y el premio es el Tiger Shot, ¿sí? Así que también pueden seguir participando en ese, que lo vamos a sortear en noviembre. No, en noviembre es por ahora, ¿no? No, en diciembre. Diciembre, enero. Para navidades, así. No había una fecha muy fija. Así que bueno, Tiger Shot, aquí está. Y nos vamos con esta fabulosa imagen que son todos los muñequitos que se ganaron estas dos personas. Eso que están ahí. No, atrás, Cars, no que es mío, ¿eh? ¿Vale? Que es de mi hijadito Bauti. Y un próximo sorteo. Estén pendientes de este también, ¿eh? Que es una figura, me encanta el Tiger Shot. Tiene que poner en el video de Invisimals la palabra Tiger Shot. Simplemente. Ahí participan todos por igual también. Y para el veintitanto de diciembre lo sortearemos. Sí, o enero. Porque todo depende. Las fiestas y todo se complica un poco. Así que bueno, chicos. Los dejamos aquí con otro video pipirulesco. ¿Vale? ¡Adiós, pipirula! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Tiger Shot! ¿Crees que te cuente un chiste? ¡No! ¿No? En esta vez no. Bueno, no sé. Chau, chau. Nos vemos. Sean felices y felicitaciones y saludos a todos los pipis del mundo. Bye, bye. Bye, bye. Saludos. Saludos. Yo siempre tengo que terminar con los saludos. Ofu. ¿Por qué ofu? A ver. Siempre habla del último. No, no. Es que yo soy la estrella. Uy, tío. Vos sos la estrella. Va a terminar estrellado. Adiós, chicos. Cuídense. Cuídense.